tenemos update número 16 del mundo Microsoft lo llama el caribe y viene siendo un update con muchísimos territorios de yo creo una de las mejores o más exóticas regiones que tiene el mundo vamos a mostrarles un poco de lo que trae y espero que nos acompañen en este vídeo no se olviden que si les gusta este contenido denle a ese botón de reacción y bienvenidos a la comunidad para darle ese botón de suscribirse algo muy importante a resaltar es que incluye una región gigante estamos hablando de antigua arugua bahama islas caimán república dominicana granada haití jamaica puerto ricos en kits trinidad y tobago turcas y caico y muchísimo más o sea es una región supremamente grande les voy a mostrar los aeropuertos hechos a mano entonces ese es el primero de ellos el cual se encuentra en haití viene siendo el cuarto aeropuerto más importante de haití en cuanto a movimiento de pasajeros y queda justo en la península al lado del mar caribe ahora nos vamos para jamaica estamos en montigo bay con zángster el cual viene siendo el más grande de todos los aeropuertos que les voy a mostrar y definitivamente el más detallado tiene una plataforma con muy buenas texturas sobre todo texturas de desgaste en los números están supremamente bien en cuanto a señalización y lo que más me interesa es esto que están viendo ustedes en este momento es primera vez que veo esas luces de aproximación diseñadas de esa manera no veo la hora de aproximar a la pista 07 en zángster bueno seguimos con el siguiente bienvenidos a guadalupe estamos en el aeropuerto de les saints el aeropuerto aunque tiene una aproximación muy difícil tiene suficientes servicios ahí es la plataforma para cualquier eventualidad aunque tiene un error ya se los muestro miren el detalle de esa terminal los le voy a ver si logran identificar cuál es el error no sé si soy yo juzgándolos de forma errada pero definitivamente hay algo ahí que falló en escala los leo en los comentarios y seguimos con el siguiente bienvenidos a trinidad y tobago alcanzan a ver perfectamente el letrero de no parking tanto el parqueadero como la terminal inclusive el lugar donde los pasajeros se bajan a ingresar a la terminal está supremamente bien detallado miren ese techo y podemos apreciar un poco de la fachada podemos ver el área donde ingresan los vehículos para que los pasajeros desciendan los invito ahora ver un poco de la plataforma más precisamente uno de los detalles que más me llamó la atención que viene siendo el tema interactivo de este radar primario que va dando vueltas y desde esta perspectiva vemos que el detalle es supremamente alto ahora les voy a mostrar el aeropuerto desde la parte superior pueden ver que tiene un umbral desplazado para que puedan salir con una aeronave lo suficientemente grande y vamos ahora con el siguiente bienvenidos a bahamas estamos en north leutera un aeropuerto favorito de aviación general a unos cuantos galones de miami aunque no lo crean ese letrero con times new roman así es que tocó corroborar lo que se veía horrible pero miren el detalle es un aeropuerto muy pequeño pero completamente lleno de detalle cuidadosamente colocado todos los objetos donde es miren la arquitectura que lo rodea y también tiene un fbo entonces ahí lo tienen este viene siendo el último de los aeropuertos viene siendo yo creo que mi favorito para aviación general ya que puede uno salir desde ocean reef para acá miren esa belleza de vista y ahora les voy a mostrar un pequeño abre bocas de los puntos de interés que vienen siendo más de 100 que trajo esta actualización llegaste hasta acá y te gusta el contenido de aviación no te olvides darle ese botón de suscribirse espero que disfruten todos los puntos de interés que grabé para ustedes y nos vemos en otra ocasión muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes sí se podía hacer, listo, no es que los aeropuertos no estuvieran, pero definitivamente ahorita ese componente visual es lo que vemos en otras regiones multiplicado por 10. Entonces espero que lo disfruten, espero que nos acompañen a muchos de estos vuelos, lo más probable es que el próximo video sea un vuelo visual en alguna de estas rutas, pues de estas piernas y nos vemos para la próxima. Que pasen excelente semana. Gracias por acompañarme. Chao, chao.